La voy a matar Hola, hola hija, te compre un auto cero kilómetros Hola nieta, te compre una tanguita No grite así No, hice los deberes de matemática Hija, son horas de comer pizza en esta hora. Aprendí a leer tus mails. Ay me choco, me choco. ¿Estamos todos tristes? Oh, Rexona, la marca que tú no conoces.